¡Avancemos y avancemos, que el cielo tiene un brazo a veras! ¡Levantemos maricadas y podernos ir a las manos a la izquierda! En saludo al 42 aniversario de la maravillosa Cruzada Nacional de Alfabetización, el Ministerio de Educación inauguró la rehabilitación de la Escuela Santa Marta de la Comunidad San Felipe del municipio de Acoyapa, Chontales. Nos sentimos muy contentos con nuestro buen gobierno que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo por este gran regalo. 13 millones y medio es un sueño hecho realidad para nuestro municipio, ya que son lindas, es linda la infraestructura, digno para que vengan a recibir clases los niños. Esta reinauguración implica la remuneración completa de la escuela. Se habilitaron siete aulas de clase, el precolar que es nuevo, que era de madera, se rehabilitó, se construyó en estilo castillo para que sea atractivo a los niños, implica mobiliario completo, todo el mobiliario es nuevo de la escuela. La comunidad educativa continúa en rutas de prosperidad, gracias a las gestiones del financiamiento que desarrolla el gobierno de Nicaragua con el Banco Mundial en el marco del proyecto Alianza para la Calidad Educativa. Me siento muy contento porque cuando nosotros iniciamos aquí era un colegio muy pequeño, ahora gracias a nuestro buen gobierno tenemos un buen colegio aquí, gracias al Banco Mundial también y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Tenemos que valorar todo el trabajo que hizo nuestro gobierno para que viniera este proyecto, entonces como comunidad estudiantil estamos comprometidos al cuidado. No se esperaba ni se soñaba pues, pero gracias a Dios pues vea lo que es la bendición del Señor, verdad que ha llegado hasta nuestra humilde comunidad. 186 estudiantes son los protagonistas de la restitución del derecho a tener una escuela digna, bonita y segura para recibir el pan de la enseñanza. Multinoticias, Yudelis López.